Yo no creo que el arte sea un medio de resistencia, creo que el arte es lo que es para cada artista. Cada artista es un mundo y cada época del arte también es un mundo y es diferente. Para mí ha sido un medio de resistencia y creo que para muchos artistas en Cuba y en circunstancias difíciles en cualquier lugar del mundo es un medio de resistencia ante la realidad, lo ha sido en otras épocas de la historia de la humanidad. En mi caso, sí, para mi vida ha sido fundamental tener la facilidad de expresarme a través de un medio artístico. Yo creo que eso me ha servido a mí mucho para mi crecimiento como ser humano y también para mi estabilidad emocional como persona. La denominación de la generación del principio de los 90 como la mala yesta para mí es interesante porque esa generación surgió en Cuba después de que prácticamente toda la generación de los 80 emigró hacia México y Estados Unidos y España, entre otros países y hubo un momento como de una especie de pequeño vacío en las artes pláticas en donde surgió mi generación. Por eso es que la llaman la generación de la mala vida porque es como que el arte en Cuba no termina, sino que siempre se refuerza de reproducirse. En realidad yo empecé a trabajar en el tema del cuerpo y mi propia persona dentro de mi obra a finales de, o sea, en el 92, 91 cuando estudiaba todavía en el INSA. Ya yo había tocado en mi obra otros temas sociales relacionados con el turismo, la sociedad cubana, la constitución, temas más bien de los años 80. Pero la idea del cuerpo en mi obra está muy ligada también a la idea de la migración y a la idea del cuerpo como contenedor y como límite relacionado con la idea de la tierra, de la isla, de la patria, todos esos conceptos, que de cierta forma, igual que tu cuerpo, te definen como persona, ¿no? Tu cuerpo te define como persona, igual que te define el lugar donde tú naces, donde tú vives, donde te educas, donde eres chiquito. Y creo que esas son cosas que te marcan para siempre. Y en mi obra he tratado mucho el tema del límite geográfico, del límite corporal, del límite político, del límite social. Es una obra que tiene mucho, por eso también uso mucho otras cosas que son contenedores también, las maletas, las peceras. Y el cuerpo, por supuesto, no sé, para la mujer también. Es muy común que las artistas, mujeres sobre todo, traen el tema de su cuerpo. Yo creo que en relación de la mujer con el cuerpo es muy fuerte. Y en cuanto tú eres también, dentro de tu cuerpo se forma otra criatura, también es madre. Y todo eso, eso también hace que la conciencia que uno tenga del cuerpo es muy importante para nosotros. Psicológicamente, espiritualmente. El agua para mí es un símbolo como de continuidad, pero también de vida, de destrucción. Lo que nos separa, lo que nos define, lo que también es un camino. O sea, es un símbolo que he usado en muchas formas diferentes, tanto como límite como como camino. Es un símbolo que puede tener esa ambigüedad de tener dos significados. Estoy trabajando mucho en función de una exposición que voy a tener en el Museo de las Artes, durante la llena de La Habana, que este año me ha invitado, y en el Museo también hacer esta exposición personal. Y entonces para esto voy a traer una pieza que hice en una residencia de artistas que estuvo en Miami el año pasado. Y entonces hice una instalación bien grande ahí, que se puso también ahí en una cuadería, en la parte de esta residencia. Que es un puente entre La Habana y Miami, pero un puente en el cual la gente puede caminar por arriba. Son fotos que tiré desde el avión, en el recorrido, desde aquí hasta allá. Que es un recorrido muy corto y a la misma vez parece que estamos lejos. Yo creo que mi obra puede ser, a veces estamos hablando como triste, puede ser dramática, puede ser... Pero a la misma vez tiene una parte que es bien irónica, bien... Trato de, aunque parezca que no ser optimista, ser positiva, pensar... Dejar un documento que pueda servir para algo, ¿no? Para mí eso es importante, pensar que... Que lo que yo hago puede servir, le pueda servir a alguien en algún momento para dar algo mejor, para mejorar algo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!